Yo desnudo, ropa interior de chica, cama deshecha y cámaras ocultas Es igual que todo, es igual que todo, es igual, estoy callando Bienvenidos a Máximo Squad a un nuevo video, ya sabéis que nuestra vida ha cambiado radicalmente La pobre Natalia está justamente aquí y ya sabéis que ayer se quedó en silla de ruedas Es que mirad, la pobre no puede doblar esta pierna que es la derecha Está con el calcete medicinal que no se lo ha quitado desde ayer Nati, Nati, pobrecita Natalia, suelo despertarse Déjame dormir un poquito más Vale Dios, es que pobre Natalia, Dios, es que está muy mal ¡Rivea! ¿Qué? No te preocupes, Artá, a mí me tendrás siempre, vale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que me querías dar un beso en la boca ¿No? Por supuesto, no, ¿qué queréis? Yo vengo a decirte que yo siempre voy a estar para todo, ya lo sabes Sabes que siempre me tendrás, estoy por y para ti siempre ¿Qué haces, Andrea? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que la seas infiel a Natalia A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo voy a ser infiel a Natalia? Claro Vale, no entiendo absolutamente nada, esto no me está gustando absolutamente nada Es que yo jamás sería infiel a esta mujer tan preciosa, es que mirarla Aunque vaya en silla de ruedas, me da igual que yo la quiero muchísimo Y es el amor de mi vida, en plan, ¿cómo le voy a ser infiel? Natalia, 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 ¡despierta! ¡Despierta! ¡Aaah! ¡Mi pierna! Carlos Yes ¡Estás bien! ¡Ay! ¡ hayat la pierna Natalia, ¡estás bien! ¡Mierda! Mi mundo me va a cagó! ¡Natalia! ¡Natalia, éstas bien! Natalia, Natalia, ¿estás bien? Natalia, la emoción Marías, ¿te quieres que te traiga yo? Me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en la leche, es que la he reventado Vale, perfecto Y poco a poco vamos a ir levantándola hasta ponerla en la silla de ruedas Chicas, tenemos que hacer que Arta le sea infiel a Natalia ¿Cómo? ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Bueno, 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 bueno A ver, tenemos que amenazar a Arta ¡Esa es muy buena! ¡Esa es muy buena! Y aparte, obviamente, que si le es infiel es conmigo O sea, es que a ver, no cabe duda Obviamente, ¡vamos! Natalia, prepárate porque te va a venir una que flipas Cuidado, con cuidado, ahí está Vale, siéntate ahí Perfecto Ahora te pongo esto Te pongo esto Perfecto Misión conseguida ¡Vamos! Le voy a tener que decir a Arta que deje ropa interior por toda la cama Que si camisetas de chicas y tal Da igual que le ponga los cuernos conmigo o con otra chica Lo importante es que Natalia lo vea y lo acabe dejando O sea, se va a rayar muchísimo cuando vea un montón de cosas de chicas, ropa interior, camisetas Como lo vamos a hacer de convencerle eso Porque la verdad es que ahorita eres unos tontos, ¿sabes? Ya, ya, ya No os preocupéis porque yo voy a hacer lo posible En el caso de que la broma no cuele Pues hay otra opción que es con el test de embarazo Pintarle dos rayas y ya Natalia lo va a dejar perfectamente porque sabrá que está embarazada Vale, Natalia, cuidado Y ahora Perfecto, ahí está Incluso podemos ir así, ¿sabes? No te preocupes Natalia, que si tú te quedas en silla de ruedas Yo, por ti, también me quedo en silla de ruedas Uy, qué bonito Bueno, pues voy a meter aquí a Natalia Y ahí ya te desvistes, te duchas Y eso, vale, obviamente eso no lo vamos a enseñar, Maxi Moscuad Así que Pues ya está Natalia justamente en la ducha Ya le ha ayudado, así que todo, 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 todo bien Me voy a ir, voy a dejarla sola, voy a dejarla tranquila Porque no quiero que se estrese más Y ya está Somos los reyes del mundo Los más chulos y puntos Maxi Moscuad, somos crack Sale este viernes 8 de septiembre Nuestra nueva super canción Vais a flipar Y muy pronto Tenemos muchos más detalles Vale, Maxi Moscuad Acabo de salir de la ducha Y me siento muy culpable La verdad Porque es que Creo que esto se está yendo de mano Entonces es que mirad La verdad es que Todo esto No es nada O sea No pasa nada Uy Uy Porque Mirad lo que me gusta aquí Chicos y chicas No era una escayola Era un maldito pantalón de Arta Que hacía de escayola Y como estaba tan super a presión puesto Parecía que fuera una escayola de verdad Yo creo que esto se me esciende de las manos Porque Arta si piensa que me ha pasado de verdad Y la verdad es que Me sabe mal verlo sufrir por mí Entonces no sé si decirle la verdad La verdad es que yo no estoy como estuve a decir a Arta Pero tú no sabes si ya le puedas ¿Y lo estoy? No hay nada Mira, mira Mira, mira ¿Qué tocas? ¿Qué haces, Ari? ¡Qué mentirosa! Bueno, ya Vale, pues sí ¿Qué pasa? Era una broma y se me dio de mano ¿Qué? No Yo no quería llamar la atención Y echarte la culpa a Andrea Mentirosa Anda, que tú Madre mía Pues mira, me voy a esperar aquí Venga, va, enségueme todo lo que quieras ¿A qué le digas? Perfecto No le vas a decir nada, Arta Que tú te quedas aquí ¿Qué pasa? Que me vas a decir las corredoras No, 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 no Tú y yo prometimos llevarnos bien en el avión Así que Y no mentir Mentirosa No, no, no No, no, no Vale, vale Vamos a hacer una cosa Tú me guardas este secreto Y la próxima vez que tú la lies Pues yo te entiendo Ay, que mentirosa Ay, no, mira Por favor, Ari Por favor, por favor, por favor Bueno, vale Que mentirosa Es que de verdad Toma Tú lo que yo quiero es que Bueno, a ver Dejes a Arta ¿Qué? No, no, no Tú estás loca Al igual dejo yo a Arta Que no Que no Que no Que estoy enamorada de él No, es negro Y no tienes exámenes Ni deberes Vale, vale, vale Eso me gusta Perfecto Perfecto Pero si yo tengo los estudios sacados Eh Uh, choca Ya más vale Que me pongas un gis en todo Un doce vas a tener Como mínimo un nueve coma anuales Y claro que lo vas a tener Como veo un simple nueve coma siete Nueve coma ocho Adiós Natalia ¿Vale? ¿Se verá eso? No, no, se verá ¿Cerramos trato? Cerramos trato Pero con lo que yo he dicho No con lo que tú has dicho Muy bien, venga No, no, no Venga los ojos y dime con lo que yo he dicho Bueno Adiós Adiós Ay, qué mona Era ironía Ya, ya lo sé Una deuda mi amor ¡Arta! Cállate Máximo Squad Madre mía la que se acaba de liar Que casi me pilla Arta ¡Arta! Hola Hola Andrea ¿Qué es lo que quieres ya? ¿Por qué todo el día me estás amenazando? ¿Qué quieres? A ver Quiero que le seas infiel a Natalia ¿Por qué eso es imposible? Que no le vaya a ser infiel con Natalia Con absolutamente nadie Con la única cosa que le voy a hacer infiel a Natalia Es con ¡Migo! ¡Con más! ¡Con la princesa! ¡Qué bonito eres! ¡Ay, mi perro! Que vas a ser infiel sí o sí Sí, anda Porque tú me obligas ¿Y qué le voy a hacer infiel contigo? O con otra ¿O otra? ¿Qué dices? Pues claro Yo lo tienes que hacer sí o sí, Arta Ya está, no hay escapatoria ¿Qué dices, Andrea? Que yo no le voy a hacer infiel a Natalia Porque la amo Es el amor de mi vida Llevamos más de dos meses que el otro día cumplimos Justamente Déjame ser feliz Bueno, Arta Tú mismo le vas a hacer infiel sí o sí Porque no tienes escapatoria ¿Por qué no voy a tener escapatoria? Anda Tienes dos opciones La primera es Cuando no esté Natal Le pones mucha ropa interior de chica Por alrededor de la cama Camisetas Todo de chica O la otra sería Que le pinto dos rayas Y sabrá que le has puesto los cuernos conmigo Andrea no Bueno, tú tienes las dos opciones Te dejo tiempo para que elijas Y si no Bueno, igualmente Natalia te lo va a dejar Así que ahí te lo dejo Así es, ¿no es cuadro? Andrea me acaba de poner En un callejón sin salida Literalmente Me ha puesto la espada Contra la pared Es que, ¿qué hago? Es que, ¿no es cuadro? Es que no tengo escapatoria de verdad O sea, Andrea O me obliga literalmente A fingir que he estado En la cama Con otra chica Poniendo un montonazo De ropa interior De otra chica Para que cuando entre Natalia Literalmente Me pille en evidencia Porque yo después ¿Qué le voy a decir? No, me ha obligado Andrea Pues no O literalmente Coge la prueba de embarazo Y pinta las dos rayas De como que está embarazada Conmigo ¿Qué opción cojo, tío? ¿Qué opción cojo? ¿Qué opción cojo? Es que Necesito un montonazo De ropa interior De chica Camisetas de chica Pinta labios O sea, absolutamente todo Pero es que, claro Eso a lo mejor Al final Sí que le puedo decir Que es una broma Si lo hago bien Claro, supongo que Andrea No me dejará Poner cámaras Dentro de la habitación Pero claro La cosa es que Si pongo una cámara Aunque sea escondida Que Natalia reaccione Que Andrea se piense De verdad Que me ha dejado Y después a Natalia Le digo Oye, hay una cámara ahí Y a lo mejor Se lo cree Y no me deja más muscular Así que yo creo Que la buena opción Será La segunda opción Y es la de dejar Un montonazo De ropa de chica Y seguir la broma Como que yo le he sido infiel Y me he ido con otra Mientras que ella no estaba ¿Dónde está viniendo a Natalia? Ay, mi amor 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 Tengo que confesarlo Señor Alta Aquí te traigo A tu amorcito Bien cuidada Natalia ¿Para qué vienes aquí abajo? Desde aquí es mucho estrés Te tengo que confesar una cosa Bueno, en realidad Yo también te tengo Que confesar una cosa ¿Qué? ¿Es algo malo? Sí Lo mío es algo bastante malo ¿Y lo tuyo? También Ostras Entonces, a ver Natalia ¿Qué es lo que tienes Que confesarme Que es tan grave? Vale, pero No me mates Sí, por favor O sea Es que Se me ha ido mucho la olla Natalia, no me abració en piel, ¿no? No ¿Qué dices? ¿Entonces? Bueno, a ver ¿Cómo te lo explico? A ver, es que no Que no Estoy cojón ¿En serio? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Pero si tú lo sabías Que me has ayudado a planear la broma ¿Qué yo? ¿Qué? ¿Qué dices tú? Que no mientas ¿Estás loca o qué? Que me has hecho Que me voy a preparar esto ¿Qué dices? Que ya se llevan al hospital Y ya está Claro, luego me has traído Natalia, ¿en serio me has hecho esto? ¿En serio me has preocupado absolutamente Toda la Maximo Squad Por una tontería Para llamar la atención? ¿De verdad? ¿En serio, Natalia? De verdad Un maldito aso No sé, Natalia Yo de verdad Cada día No sé Pero hay cosas que me gustan Pero después Hay cosas como estas Que entran rollo No sé, tío No me lo sé La que acabas de mirar Pero si no me has ayudado Pero yo te dije No quería saber nada Que tú te ayudaste Si no me has ayudado Ahora me vas a ayudar Al conquistar arte Sí, claro Venga, va Yo siempre la leí Yo siempre No hago nada Nunca Nunca Ahora harta se va a enfadar conmigo Por la cara Por tu culpa Guille, ve Siente decirte Que el grupo de los camaleones Está en la miseria Así que Anda, cuídate solito No, no, no Guille, Guille, Guille Guille, Guille, Guille De Guille ni nada No, 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 no No Máximo Montenazo de ropa interior Por la habitación Pinta labios Como si hubiera tenido algo Con otra chica Para devolverle la broma a Natalia Pero que se te está yendo la olla Que ella ha hecho que se había hecho la idea Solo Si no Andrea se va a pintar las dos rayas A la prueba del embarazo Y Natalia me va a dejar Porque se pensara Que voy a tener un hijo Con Andrea, ¿sabes? Me parece que Yo estoy en tu tí Sí Vais a flipar con la broma Que vamos a hacer ahora mismo Es que vais a alucinar Pero no vienes Antes la máxima vuelta Al cole Ya sabéis que tenemos Absolutamente todos los productos Tanto las mochilas Que están ultra Super mega guapas Tanto los estuches Por cierto ¿Qué? ¿Quién me ha robado Los malditos estuches, Guille Yo no ¿Quién ha sido? Yo ya no voy al colegio Yo soy muy mayor No tengo estuche No tengo nada Porque me han desaparecido Los estuches aquí Yo solo te he robado Una agenda Porque estaba super chula Y tenía que apuntarme Todo lo que pasaba cada día Y también tenemos La máxima agenda Es una gallita locura Así que absolutamente Todo lo tenéis En artamoda.com Envíos en 24 horas Y ahora sí Sí, máximos 4 Nos transportamos Por la noche Y vamos a liarse La parda Con toda la ropa interior Y como que he tenido Una aventura Con otra chica Para máximos 4 Como ya veis Ha caído la noche Y es el momento Perfecto Entonces la primera fase Del plan Básicamente es conseguir Absolutamente Todas las cosas De una chica Para que parezca Que aquí haya pasado Algo muy Pero que muy Muy sospechoso ¿Y cómo vas a conseguir eso? Harta siempre consigue todo lo que quiere Y aquí está Absolutamente Todo el material Que vamos a utilizar Para este mega super broma A ver Tengo un top Otro top Tengo Bueno ¿Y esto de quién es? Estas cosas Incluso una fonda De iPhone Para que parezca Que haya estado Otra chica Que no sea Natalia ¿Y no será que haya estado Otra chica Y estás intentando Hacer una broma? ¿Qué dices bro? Pero si esto es de una amiga mía Que no le gustan los vídeos Y eso ¿Seguro? Que si bro Estamos un tonto en la cabeza ¿O qué? A ver Creo que el primer paso Antes de colocar absolutamente nada Va a ser mover absolutamente Todas las sábanas Vamos a poner Este justamente En plan rollo Así ¿Vale? Como si estaba un poco Reventado 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 Aquí la clave es hacerlo Lo máximo real posible Vale Pues la funda Yo la dejaría por aquí Al lado de tu móvil Que se raye bastante Bastante Entonces esto Vamos a dejarlo Yo que sé Justamente Por aquí Que se raye al principio ¿Sabes? En plan rollo Por ahí es que Cuando entres Se va a enfadar un montón Es que tampoco quiero enseñar Estas cosas en plan el vídeo Porque es que quedan Super mega ultra raras Pero bueno Esto es ropa interior de chica Así que Pero esto está limpio Claro que está limpio Entonces vamos a dejar esto También justamente por aquí Tirado En plan rollo Como que Sabes que todavía está Y esta de aquí Pues la vamos a poner por aquí Tirada en la cama Es que queda muy Pero que muy 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 bien Y lo segundo Va a ser poner cámaras Para que no se vea Porque si estamos grabando Pues obviamente Se va a pensar Que todo esto es una broma Por lo cual Esta primera cámara Que es muy pequeñita Yo la pondría justamente Enfocando la entrada ¿Sabes? En plan rollo Algo así En los libros Y tal Para que no se vea nada Vale Y la GoPro La vamos a poner justamente Aquí a nivel A ver si la puedo manchar Dios Es buenísimo el sitio Dios Como funciona En plan Va ser increíble ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Se nos ha fastidiado la cortina! Vale, no pasa nada El plan sigue El plan continúa Vale, máximo, al menos la GoPro La tenemos justamente bien enganchada Vale Y ahora lo que hacemos Es donde Meto la barra Por ahí Y esta la pongo ¡Aaah! ¡Vamos! Y perfecto Perfecto Y perfecto Como nuevo Aquí no ha pasado absolutamente nada Vale, entonces Acabamos de añadir también Unos zapatos Justamente porque Creo que van a quedar Súper, súper, súper bien Y también Como habéis visto Pues me he puesto así Obviamente Debajo tengo unos pantalones Así que ¡Tuto bene! Así que aquí Tú veis abajo Donde está Natalia Y a ver Es que al día Dicen No, es que Hace un rato Se ha ido una chica No, no sé qué Ya no sé cuánto ¿Vale? Se van a caer conmigo Después No contigo Pues estoy muy nervioso No sé cómo va a retirar Natalia Aquel día Soy un fiel Después de dos meses De empezar nuestra relación Así que Tira, tira, tira Pues ya puedo hacerlo bien Porque como no se lo crea No sé qué le voy a decir Vale, Natalia Está en el sofá No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Voy a improvisar algo Natalia ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen? Déjame Que estoy en un rito Miri, dígame Qué borde que eres Dejo el fuego encendido ¿Qué haces? Nada, pues aquí Que quería hablar contigo Unas cositas Bastante, bastante importantes No sé si han notado Más distante Estos días Harta o... No Bueno, en su punto Ya sabes que él es ruso Y que está en su línea Ya sabes Están justamente ahí No sé qué están diciendo Yo tengo muchísimo miedo Pero no lo has visto Yo que sé Hablar con una tercera persona No te da bien una señal No, porque yo soy una persona Bastante confiada Que joder Que si estás con una persona Pues para confiar bien en esa persona Para tener inseguridades Pues no estás con esa persona Bueno, yo te quería comentar una cosa Sin malos rollos Yo no quiero que se enfade harta Por lo que te voy a decir Vale Pero como ya sabes Me cae súper Súper bien Bueno, que sí, Guillermo Y creo que te tengo Hace un rato He visto que salía Una chica de... Bueno, de su habitación Que mirarle la cara a Dalia Díaz Me siento muy mal De verdad Me siento muy mal Espero que absolutamente Todo el mundo saquéis Un montón de clips De Tick-Tock Paradits de esto Salía una chica de su habitación He visto que se iba Ahora por las escaleras No te estoy mentiendo a Dalia He visto que salía una chica de su habitación Y la acabo de ver Bajar esta escalera A seguirse Que no sé A lo mejor es una amiga ¿Sabes? Pero... No sé Yo... No sabía nada Que a lo mejor es una amiga Natalia 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se me ha creído ¿Qué has notado? ¿Sale? Yo... Te voy a... ¿Qué? ¿Cómo que es ahora? ¿Qué es esto? Alta Va súper bien la broma Va súper bien la broma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Me vas a decir qué es esto? ¿Me pueden decir qué es esta mirela? ¿Qué? ¿Qué es que estás haciendo aquí? ¿O qué? ¿Se te va la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Esto también es de ella? ¿Dónde está? Natalia, ¿puedes venir? ¿Dónde está? ¿Puedes venir un segundo? No Natalia, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que me da igual, que me da igual, que me da igual, que me da igual, que no, que no te quiero volver a ver en mi puñito labia, que no te quiero ver en mi puñito labia, que no me vuelvas a hablar, que no te quiero volver a ver qué es lo que me entiendes. Que estaba aquí, estoy durmiendo. Que me da igual, que he durmiendo. Estaba durmiendo aquí, Natalia, de verdad, te lo juro. Está poniendo aquí, quién eres, y esos zapatos tampoco. Y esos zapatos tampoco, te lo prometo. ¿Tampoco sabes de quién son? ¿Tampoco? ¿Tampoco sabes de quién son? Te lo juro. ¿Tampoco sabes de quién son? ¿Tampoco sabes de quién son? No, ¿y eso de quién son? ¿Eh? ¿Te piensas que soy tonta? ¿O qué te pasa? ¿Eh? ¿Te piensas que se me va la cabeza? ¿Que yo escribiloca? Venga, va, y ponete los puños. Toma, toma. ¿Y esto de quién es? ¿Qué me jodas? De verdad, o sea, ¿y esto de quién es? No sé. De mi prima. De mi prima. Anda ya. No, de tu prima no. De tu prima no. Natalia. Que me dejes tranquila. Que me dejes tranquila. Natalia, ¿puedes venir un segundo, por favor? ¿Qué cojones quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¡Y encima vas de nuevo! ¡Este año! Natalia, ¿puedes venir, por favor? No. Natalia. Yo quiero. Natalia, ¿pero esto no lo ha asumido? Natalia, ¿qué? ¿Qué estás haciendo llorando? Que no es lo que parece. Que no. Que no me hables. Que no me toques mal. Natalia, que no sé de quién son estas cosas, Natalia. Que no sé de quién son estas cosas, de verdad. Natalia, que no sé de quién son estas cosas. No me toques, no me toques, que no me toques, que encima hay bragas, que no me toques, que no es lo que estás pensando, que no sé de quién es esto, ni esto, no sé, no sé de quién es esto Natalia, me da suda, me da suda, Natalia, que no, imon no es, ¿qué es Beky? No sé, yo estaba durmiendo, yo estaba durmiendo No está, se acabó, no quiero volver a saber nada más de ti, es que ni te acerques, es que ni te acerques ¡Catalla, Guillermo! ¿Te vas a alejar? ¡Pero que te déjense! ¡Que te déjense! ¿Quién se me quedaste? Eres igual que todos ¡No me está engañando! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Cuál! ¡Es lo que leas que te es! ¡Que me traigo en casa! ¡Joder! ¡Ay, diajo! Tú no pude llegar a creer, no me jodí ganar ¡Natalia! 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 ¡Natalia, Natalia, ven! ¡Ven, Natalia! Natalia, ¿podemos hablar un segundo de una maldita vez? Natalia, por favor ¡Por favor! ¡ seres lo peor del mundo! Tres dos negros ¡Me abren la puerta! ¡Para! ¿Tres dos negros intended? ¡Que no! ¡Que no! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué fue! ¡Ven, ven, ven! Natalia, ven, ven ¡Te lo has creído de lleno! No me lo creo, Dios Es que no me lo creo, Dios ¡No! ¡Es tonto! ¡Esta broma se le ha pasado a otra! ¡A mí no! ¡Que cuáles! ¡Que me deshue! Natalia, mira, mira en frente Natalia Natalia ¿Qué? ¿Quién es una broma? ¿Quién me ha puesto los pernos? Yo no sé de quién es esta ropa Natalia, sí Y la cámara que hay justamente arriba ¡No me lo puedo ir de nada, queridos! Natal ¡Se ha puesto a llorar y todo! Bueno, nada, Maximo Squad Lo vamos a dejar justamente por aquí Seguramente hoy me caiga una bronca del común Él duerme solo ¿Y es cierto? Dale like por más bromas ¡Y al máximo!